Amigos, en esta tarde les quiero comentar que una zona de inestabilidad se localiza sobre el mar Caribe. Este sistema, aunque se encuentre muy lejos de nuestra península de Yucatán, está haciendo que la entrada de humedad proveniente de este sistema ocasione un porcentaje de lluvias por arriba del 80% en la mayor parte de nuestra región de la península de Yucatán. Se espera que estas precipitaciones se registren durante la tarde-noche. De hecho, durante el día de ayer ya se estuvieron registrando algunas de ellas. Se espera que durante esta tarde-noche algunas de estas precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica. Así que, amigos, ya saben, hay que tomar las debidas precauciones ya que esperamos lluvias de ligeras a moderadas. Como podemos apreciar en esta imagen, todavía un canal de baja presión se prolonga desde la Mesa del Norte hasta el centro del país. Situación que se asocia con la entrada de humedad proveniente tanto del Golfo de México y del Océano Pacífico. Eso está ocasionando lluvias de ligeras a moderadas para los sectores del occidente, el centro, el oriente, el sur y el sureste de la nación. Además, la masa de aire frío que está empujando al frente frío número 3 de esta temporada todavía ocasiona un refrescamiento en los valores de temperatura para nuestros amigos regiomontanos. En esta tarde, sobre todo en nuestro estado, las condiciones van cambiando de parcialmente despejadas a mayormente soleadas. Continuamos sintiendo ambiente de caluroso a muy caluroso. Les recuerdo que los valores máximos normalmente se registran entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde. Hay que tomar bastante líquido ya que hemos estado sintiendo también bastante humedad por las lluvias que ya se han estado registrando y esto aunado también con el calor que continuaremos sintiendo. Mérida y Ticul con una temperatura esta tarde de 32 grados entre Valladolid, Puerto Progreso y Ticimín va oscilando desde los 30 hasta alcanzar los 33 grados centígrados. Ahora pasamos rápidamente a dar un ligero recorrido por nuestro territorio nacional. Precisamente podemos apreciar en esta imagen como entre Tampico, México, Distrito Federal y Acapulco domina una condición parcialmente despejada. Ambiente muy agradable para Monterrey con 28 grados centígrados. Sobre Durango existe un incremento en la nubosidad donde no se descarta probabilidad de algunas precipitaciones. Al igual que el día de mañana miércoles ya a mitad de semana sobre nuestra capital. Esperamos condiciones de inestabilidad también comenzando ese fin de semana. Presencia de lluvias. Estaremos observando como las bandas nubosas durante el día irán incrementando. Sin embargo también se podría registrar muy poco. Solo los valores máximos para Puerto Progreso estarán ascendiendo desde los 30 hasta los 32. Condiciones inestables también con muchas bandas nubosas donde el próximo día jueves sobre Valladolid estará dominando una condición totalmente nublada. Y la temperatura oscilará desde los 23 hasta alcanzar una máxima de tan solo 30 grados centígrados. Los invitamos a que continúen al tanto de nuestro espacio climatológico. Ya que como todos ustedes pudieron apreciar por lo menos tres días consecutivos. Esperamos condiciones de inestabilidad donde no se estará descartando probabilidad de algunas precipitaciones.